¡Hey! ¡Qué bueno que estás por acá! Estoy seguro que todo lo que veas en este video te va a gustar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más datos como este. Ahora vamos a conocer a nuestro peruano extremo. Él es José Luis Fuentes y es un gran basquetbolista. ¡Vamos a conocerlo! ¡Hola José Luis! ¿Cómo estás? Hola Mario, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Hoy he aprendido unas técnicas geniales de básquet, pero estoy seguro que tú sabes mucho más que yo. Cuéntame, ¿desde cuándo estás en el básquet? Nunca me llamó mucho la atención los deportes, hasta que estuve en la secundaria. Yo era de provincia y luego de eso me gustó mucho el baloncesto, cerca de los 14, 15 años. Y vi sobre todo la proyección que podía tener, ya que era muy alto. Me habían picado mucho el tema del entusiasmo y la competitividad por el tema del tamaño. Y fui a buscar cosas en Lima, pero básicamente empecé a los 14 años con algunos conceptos muy básicos. ¿Y sentiste que te volviste más competitivo cuando llegaste a Lima? Sí, porque cuando uno llega de provincia, básicamente las cosas cambian, porque obviamente estás en una realidad totalmente alterna, por decir, en una burbuja, que imaginemos, mi equipo en provincia era el que ganaba todo, pero cuando llegas a Lima te das cuenta de que el nivel de provincia era el tobillo de lo que hay en Lima, y que había competencias y había chicos de tu edad que habían jugado, no sé, mil partidos en un año y tú habías jugado solo 30. Entonces eso en el basque es muy importante, se llaman horas de vuelo. Entonces cosas que te hacen que tú desarrolles mejor tus capacidades y te desenvuelvas al tomar mejores decisiones como deportista. Entonces se siente mucho ese cambio y te cuesta mucho remar. Y por eso es que hay mucha gente que cuando viene de provincia, pues no se dé un 100%, solo queda un 5% en la alta competencia. José Luis, como el básquet es un deporte muy rápido, tengo un juego preparado para ti llamado Palabras Rápidas. Yo te voy a dar una palabra o frase y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás preparado? Claro, claro que sí. Perfecto. Entonces empezamos con la primera palabra que es Lebron James. El mejor jugador del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta del juego de Lebron James? Puedo decir que Lebron James es la versatilidad o la actualidad en el baloncesto. Un jugador de baloncesto en la época de tener la facultad de poder jugar desde la posición número uno, que es la del más pequeño, hasta la posición número cinco, que es la del más grande. Y él lo puede hacer en cualquier momento. Y además de Lebron, ¿quiénes más se inspiraron en este deporte? También vi mucho a Kobe Bryant. También es un deportista que me gusta mucho. Pero más que el tema del juego del baloncesto, que es un tema muy técnico y es algo muy lejano en la NBA a lo que hay en Sudamérica, me gustan más esos jugadores por el impacto que tienen como persona, como deportistas en sí, fuera de la cancha, que dentro de la cancha. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta del básquet? El baloncesto tuvo un impacto en mi vida que hizo que yo cambiara y pueda seguir sobre el camino que he forjado. Eso es lo que significa el baloncesto para mí. Me inspira a mí, o sea, me da la saciedad que necesito, la tranquilidad, y alimenta mis emociones para poder seguir teniendo esas metas día a día, tanto como deportista y como ser humano. Listo. Y ahora vamos con la siguiente frase. Primera victoria con San Marcos. La felicidad. ¿Qué sentiste cuando ganaste este título? Era mi primer año, en el 2010. Después de 34 años, campeonamos el campeonato juvenil con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Era lo mejor, es lo mejor sentirse importante, ¿no? Y poder, primero, lograr la meta, porque nos sacrificamos mucho como equipo. Nadie faltaba, todo el mundo entrenaba a doble horario, feriados tres veces por día. Teníamos competencias. Igual después de ese partido, había entrenamiento con el equipo juvenil, después de haber jugado mayores o universitario. Entonces, fue mucho sacrificio, familia, amigos, vida social, todo. Increíble. Ahora pasamos a la tercera frase, que es Sudamericano Masculino 2016. Satisfacción. ¿Qué sentiste cuando te convocaron para la selección peruana? Me sentí satisfecho, pleno, y sentí que era lo que merecía. ¿Cuánto tiempo había soñado con esta convocatoria? En 2015 estuve sin jugar prácticamente un año, porque me desgarré esas dos rodillas. Y en 2015, a medida, al 2016, volví a la cancha. Pero volví mejor físicamente porque tenía que cuidarme las rodillas. Entonces, después de esa frustración que yo tuve de no poder viajar con la selección en el 2014, me convocan en el 2016, y pues para mí fue, en definitiva, gratificante. Después de todo lo que había remado, todo lo que había pasado por las lesiones, y todo ese proceso largo que es, pues, incluso no poder doblar la rodilla, decir, ya no vas a hacer más que nunca más, o cosas así, pues, simplemente, cuando me convocaron en esa selección, después de pasarle ese proceso largo, para mí fue satisfactorio. Por eso lo pongo como satisfacción. ¿Y qué te motiva a seguir compitiendo? Lo hago por mí. Es orgullo deportivo. A mí me gusta hacer las cosas bien. Yo sé que de repente ya soy un poco mayor. Uno nunca pierde las esperanzas, igual los sueños de que en algún momento podamos volver a salir a jugar al extranjero, podamos poder tener giras importantes. Y espero estar ahí hasta que, pues, las piernas me den. Y para mí, mientras tanto, mientras yo me paro en una cancha de baloncesto, voy a ser lo mejor e intentar ser el mejor. ¿No? ¿Qué significa para ti jugar en equipo? Jugar en equipo tiene un concepto muy grande. Para empezar, es lucha de carácteres. El baloncesto es un deporte colectivo. Y al tener muchas personas con diferentes egos, con diferentes personalidades, hay que saber lidiar con eso. José Luis, quiero que me des tus tres tips extremos para las personas que quieren empezar a jugar básquet. ¿Cuáles son tus recomendaciones para estos chicos? Claro. Hay tres puntos que deben de tener siempre en cuenta para todo lo que tenga que ver en el básquet y todo lo que tenga que ver en la vida. Primero, los fundamentos. El básquet es un deporte muy técnico y por ello necesitan manejar todos los fundamentos que amerita el básquet. Segundo, podría ser el físico. El físico es aparte de los fundamentos. El básquet es un deporte de contacto y necesita tener un físico anaeróbico y tanto aeróbico. O sea, de correr y de fuerza. Y tercero, la mentalidad. La mentalidad es muy importante. Si te dejas vencer, pues en definitiva, no vas a poder jugar el baloncesto. Y los sacrificios que vienen dentro de la mentalidad que para ser un gran deportista se necesita hacer sacrificios en la vida. Gracias, José Luis. Ha sido genial conocerte y aprender más sobre el básquet y el juego en equipo. ¿Qué le dirías a las chicas y los chicos que nos están viendo? Claro, Mario. Mira, para decirte la última frase, lo voy a presumir, es que a lo que jugamos baloncesto, nada nos para. Chao, José Luis. Gracias. Chao. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, dale me gusta. Y si no te gustó tanto, dale no me gusta y no te preocupes porque mejoraremos para el siguiente.